El domingo 30 de junio son las elecciones internas de los partidos políticos. Esta es la primera etapa rumbo a las elecciones nacionales 2024. Según el artículo 8 de la ley número 17.063, las elecciones internas se realizarán en un acto único con voto secreto y no obligatorio. Pero, ¿qué se elige las internas? Se eligen tres cosas. 1. El candidato o candidata único de cada partido político rumbo a la presidencia. Es decir, las personas que van a competir en octubre en las elecciones presidenciales. En esta oportunidad habrán 30 precandidatos presidenciales. 2. Los partidos políticos que van a poder participar de las elecciones nacionales en octubre. Se puede elegir entre 18 partidos y para que pasen a la siguiente etapa necesitan juntar más de 500 votos. 3. También se podrán elegir los integrantes del órgano deliberativo nacional y departamental de cada partido. Mi nombre es Mara y espero que esta información te haya ayudado.